En Belén de Bajirá, comerciantes denuncian amenazas y hostigamientos para obligarlos a cerrar sus negocios y participar de un paro. En la zona comercial, dicen los pobladores, varios jóvenes quemaron llantas y pusieron en riesgo los locales con las llamas. Al parecer, serían utilizados por quienes se oponen a que los bajirenses voten el próximo 27 de octubre por los candidatos antioqueños. Con gases lacrimógenos, la policía controló el disturbio que querían iniciar un grupo de jóvenes en Belén de Bajirá. Las llamas alcanzaban algunos locales comerciales que fueron sofocadas por las autoridades. Eso es terrorismo, hermano. Entonces, ¿sí me entienden? Entonces, esto lo que hace es semblar temor entre la población, pero hay que investigar si los niños están apoyados de algún grupo o alguien que para amenazar que le queman el negocio, que si usted abre, que queman carros. Los pobladores señalan que los hechos vandálicos vienen afectando a la comunidad, pero afirman que no pararán sus labores diarias ante las intimidaciones. Esta vaina aquí hemos trabajado, la gente ha estado transitando para ir para acá, normal, común y corriente, y para que la gente sepa que paro, paro de qué, si quede toda Antioquia. Por su parte, los habitantes de Bajirá piden a las autoridades que se han capturado, los vándalos que vienen perturbando la tranquilidad de los comerciantes y los estudiantes en una población que nunca ha sufrido de hechos de terrorismo como los que viven por estos días ante una supuesta protesta por la decisión de la Registraduría Nacional de cambiar el censo electoral en esta localidad del departamento de Chocó a Antioquia.